Una torrencial lluvia acompañada de granizo se registró en horas de la tarde del día de ayer, sorprendiendo a pobladores y dejando daños en algunas viviendas, específicamente en las comunidades de Nimapá y Estación Rodríguez. La granizada también provocó que la carretera principal que de cuatro caminos conduce a esta cabecera departamental se llenara de granizo, lo cual provocó que los vehículos transitaran lentamente, esto para evitar accidentes en el sector. Según información de socorristas voluntarios y municipales, fueron alertados de que en la comunidad de Nimapá, techos de dos viviendas habían colapsado, esto a consecuencia del peso de granizo que cayó. Además, se registraron inundaciones en tres viviendas, lo cual requirió que vecinos y bomberos trabajaran en conjunto para poder desfogar el agua hacia el río. Para Prensa Libre Hoy, reportó Edgar Domínguez. El apagón que duró 20 horas en los 14 municipios provocó en centros de usuarios malestar, calificando el servicio energético en la región como irregular. Sector de comerciantes los más afectados ya que reportan pérdidas en sus productos. En un porcentaje de usuarios utilizaron plantas eléctricas que hacen evitar trabajar a oscuras. El corte energético se registró ayer jueves a las 18 horas y fue restablecida hoy viernes a las 9 horas, aduciendo autoridades de Nadecuate, empresa distribuida del servicio energético en la región. Problemas en las líneas de transporte ubicadas en Aldea Frontera, Río Ursa y Zaval. Para Prensa Libre Hoy, reportó desde Petén, Rigoberto Escobar López.